Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos a otro vídeo de Captain Tsubasa, Rise of New Champion. Voy a bajar la música ahí, vale. Pues básicamente hace dos horas, más o menos, un canal de YouTube que se llama LeCoins de Tsubasa, es como las cosas de Tsubasa o algo así, pues ha subido un vídeo enseñando todas las estadísticas, los stats de los jugadores de Japón, del equipo que hay de Japón, pues de esos jugadores. Esto es debido a que, bueno, a que el juego ya ha salido, por así decirlo, o sea, tú no puedes como usuario normal adquirirlo, pero sí hay gente a la que se lo han dado antes, hay otra gente que mediante conocidos enchufes y etc., pues lo han conseguido. Así que, pues el juego, pues ya está hecho y ya ha salido, solo que no a la venta. Y entonces, pues esta persona, pues ha conseguido todas las estadísticas de los jugadores japoneses. Vais a tener abajo el vídeo en la descripción. El vídeo dura 17 y 30, aunque dos minutos son, pues, relleno, inicio. Y el resumen de estos dos minutos, perdón, de estos 15 minutos, son estos. Vamos a hacerlo un poco más grande. Pues aquí tenéis por posiciones, ataque, defensa, portero y centro campista o MT, medio campo, como queráis producirlo. Bueno, y estas son las estadísticas de cada uno de los personajes del Japón. Como podemos ver, el tope no es 100, como, bueno, podría haber parecido, pasan de 100. Y de hecho, pues como podéis ver, el jugador con más estadísticas es Chubasa, que de hecho es el último que enseña. Vamos a ponerlo aquí. Este es el señor Chubasa. Vamos a ponerlo solo a él, que aquí lo compara, perfecto. Este es el señor, 149. Está todo casi lleno. Lo que más tiene es técnica y ataques, o sea, una barbaridad. Y básicamente es el jugador más top de Japón. Y quién sabe, puede que el más top del juego. Aquí, pues, he puesto todos y he marcado, pues, bueno, las posiciones en rojo, en azul la defensa. Este así amarillo es el portero y esto así verde son los centrocampistas. Y luego aquí he marcado, con un color así un poquitín violeta, magenta, como queráis llamarlo, morado. Morado claro, como queráis llamarlo. He marcado todos los jugadores que se pasan de 100 en lo que es Japón. ¿Y por qué he marcado a los de 100? Pues porque considero que un buen jugador en este juego tiene que tener más de 100 estadísticas totales. Claramente, aparte de las estadísticas totales, también influyen otras cosas. Pues, por ejemplo, en el caso de los porteros, que vamos a verlos, no sé exactamente dónde he enseñado a los porteros. Mira, aquí los ha enseñado. En el caso de los porteros, aunque claramente Genzo, claramente Genzo Wakabayashi es el mejor, pues Jin, Genwakashimazu, tampoco está mal. ¿Y por qué no está mal? Porque en los porteros lo que más importa es la parte de defensa, técnica y, bueno, a lo mejor la vitalidad. Por ejemplo, el ataque en un portero no importa. Entonces, si un portero no tiene buen ataque, pues no pasa nada porque no es necesario. Lo más necesario es la defensa y la técnica. No sabía explicaros ahora cómo influye, porque no tengo el juego, no puedo probar cosas ni saber cómo influye. Pero son los dos factores que más importan en un portero. Y, bueno, la velocidad, que eso siempre importa. Vale, a lo que íbamos. Que entonces, aunque este señor tenga un 97, pues no es un mal portero. Se puede ver que tiene una buena defensa y es un buen portero. Vale, claramente Genzo es mejor, pero bueno, que se puede ver que es un buen portero. Pero en otros casos, como Haki o Hajime Taki, que de hecho es de los primeros que enseña por aquí, vemos que tiene 55 y que es muy pobre en todo. Entonces no es un buen jugador. O sea, aparte que tiene 55, vemos que está todo más o menos equilibrado y es bastante malo. O sea, hay muchos jugadores que son mucho mejor que él. Porque no destaca ni en defensa ni en técnica, no destaca en nada. O sea, podría parecer que un poco en ataque, pero es que tampoco. Entonces, bueno. Esto es en cuanto a estadísticas. Hay muchas cosas que influyen, como las técnicas. Como las habilidades esas de equipo, como se llaman, que se activan. Que eso pues dependen de jugadores que tengas o no tengas en el campo. Entonces, bueno. Y otra excepción a esto de que no tienen por qué ser por encima de 100 obligatoriamente. Es el caso de los gemelos. O mellizos, como queráis llamarlos. Que a ver dónde están. Hay un sitio donde ponen a los dos juntitos. Que es la parte que estoy buscando. No, esta no es aquí. Mira, aquí compara los dos. Por ejemplo, Juzo o Morisaki es mejor en técnica que Wakashimazu. Pero Wakashimazu pues le da 100 vueltas en tema de defensa. Entonces, a la hora del juego, pues habrá que ver en qué influye la técnica y en qué influye la defensa en el tema de los porteros. Yo entiendo que la defensa es la probabilidad normal de que él pare un balón y tal. Y entiendo que la técnica pues será su técnica especial o en parar los tiros. No lo sé. Eso son conjeturas mías. Habrá que ver cómo va. Pero a lo que íbamos, por ejemplo, es a los mellizos o gemelos Tachibana. Aunque este señor esté en 96. Que está por debajo de 100. De 101. Bueno, en este caso. Pues se ve que tampoco hay tanta diferencia con Kazoo. O sea, Masao no tiene tanta diferencia con Kazoo. Y luego está el hecho. Uy, que he puesto esto. Y luego está el hecho de que estos dos tienen que ir juntos. Porque sus técnicas se activan juntas. Una habilidad que tienen. Que ahora mismo no me sé el nombre. Una técnica de equipo. Como se llame. Táctica. Eso, táctica. Siempre se me olvida la palabra táctica. Una táctica que tienen. Se activa al estar ellos juntos. Entonces tú si llevas a Kazoo en el equipo tienes que llevar a Masao por narices. O viceversa. Entonces hay que mirar más cosas aparte de las estadísticas. Pero según estadísticas. Pues aquí tenéis más o menos a los mejores jugadores. También pasa lo mismo con Chubasa. El señor Chubasa. Y quién era el otro. Y... No sé si era Taro. O Jun. No me acuerdo con quién hacía el dueto ese de oro ahora mismo. Pero también es ese caso. Que se activa una técnica. Una táctica de estas de equipo. Del dúo de oro o algo así. Se llama. Y también pues les favorece estar los dos juntos. Pero bueno. Más o menos vemos que Chubasa va a ser uno de los mejores jugadores de... De todo el juego. Bokabayashi va a ser uno de los mejores defensas. Uno de los mejores porteros, perdón. Y en defensa pues tenemos a Hikaru. A Soda y a Hito. Que la verdad... A Soda no me lo esperaba. A Hito sí me lo esperaba. Porque sí que es un buen defensa. De hecho tiene el top de defensa. ¿Veis? Aunque sea solo 102. Porque no tiene tanto ataque ni tanta técnica. Es el top en cuanto a defensa. Y a esta otra cosa que no sé lo que es. Por lo tanto es un gran defensa. ¿Vale? Luego donde teníamos a los otros dos señores. A Hikaru también. Hikaru no es el top en defensa. Pero sí que está bastante equilibrado. Y tienen también mucha técnica. Y mucha defensa por supuesto. Entonces también es un buen... Un buen defensa. Y a Soda. Soda creo que estaba bastante antes. En el vídeo. Aquí estaba el señor Hito. O Hito. Para los amigos. Este es Ryu. Que bueno es bastante pobre. Y aquí estaba Takasugi. Que la verdad de Shingo me esperaba bastante más. Porque es un defensa que a mí me gusta bastante. Y esperaba bastante más de él. Pero ya se vio que no. Que no es el caso. Y no encuentro al señor Soda. Que es el que estaba buscando. Que juraría que era defensa también. Igual me he equivocado yo al ponerlo. Pero no. Soda es defensa. Así que vendrá como defensa. Lo único que ahora mismo no lo encuentro aquí en el vídeo. Para enseñarlo. Aquí está. Es que está al lado de Hito. No lo había visto. Pues Soda como vemos. Pues está bastante por debajo de Hito. Bueno. Cualquiera está por debajo de Hito. Perdón. De Hikaru. No. De Hito. De Hito también. Y de Hikaru. Sí. A lo que estábamos. Soda. Pues bueno. Tiene mucha defensa. Ataque no tanto. Pero se puede ver que es un buen defensa. Porque tiene defensa. Y también tiene técnica. Pues bastante bien. Los hay como Hikaru. Matsuyama. Que tiene más técnica. Pero bueno. No todos los jugadores van a ser los mejores. Entonces a lo que voy es. Que miréis las estadísticas. Porque son bastante importantes. Y aparte de eso. Que miréis. Estas estadísticas. En la posición en la que van a jugar. Pues qué tal son. Si es un defensa. Pues mirad la técnica. Y la defensa. Sobre todo. Si es un delantero. Pues tenéis que mirar el ataque. Por supuesto. Y la técnica podéis mirarla. Por ejemplo. No os tiene que importar tanto la defensa. Si es un delantero. Como podría ser el caso de Hyuga. Que como veis. El ataque es una bestia. En defensa no tanto. Pero es que lo que nos importa con Hyuga. Es marcar goles. Entonces nos importa esta parte. ¿Vale? O sea. Si jugáis básicamente en delantera. Os importan estas tres cosas. Si jugáis en defensa. Pues os importan estas dos. Sobre todo. Si jugáis en portero. También es como un defensa. Estas dos sobre todo. Y si jugáis en mediocampo. Pues yo los prefiero equilibrados. Y podéis variar un poco. Si queréis un centrocampista equilibrado. Un centrocampista más a la defensiva. O más al ataque. Centrocampo es el más variable. Por así decirlo. Y luego mirad también esas combinaciones. Que tengan los diferentes jugadores. No me enrollo más. Podéis hacer una captura a esto. Si queréis. Mirad que os lo dejo. Más grande. Id a ver el vídeo. Lo tendréis abajo en la descripción. O el vídeo de este señor. Y pues con esto. Yo un bizcocho. Me despido de ustedes. Nos vemos en un próximo vídeo. Que no sé ni cuándo será. Ni de qué será. Y espero que os sea muy útil. Toda esta información.